Proyecto Condominio Escritor Alberto Blesgana, Plan de Integración Social DS19. ¡Bienvenidos! Taller de Redes Comunitarias Redes son un tejido vivo integrado por personas, comunidad, instituciones donde todos contribuyen a la obra. ¿Quiénes son los primeros en nuestra red? La familia, porque nos acoge, nos cuida, nos protege, nos da las herramientas para insertarnos en la sociedad. ¿A quiénes vamos incluyendo en nuestras redes? Los vecinos. Comunidad, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. ¿A quiénes vamos incluyendo en nuestras redes? Los vecinos, el trabajo, las redes institucionales compuestas por instituciones públicas y privadas. Redes institucionales, Fono Atiende Línea 101, Programas y Beneficios del Estado, Pensiones, IPS, Trabajo, CENSE y Salud Laboral, Registro Social de Hogares y Desarrollo Social, Salud, Vivienda y Educación, Registro Civil, CERNAC, Impuestos y otros. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, WhatsApp Mujer, más 569-97-007000. ¿Qué hacer si eres víctima de violencia en cuarentena? Puedes llamar al número 1455 o a los fonos asociados al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ingreso Familiar de Emergencia COVID-19, www.ingresodeemergencia.cl Red Educacional, Colegio San Nicolás, Colegio Italo Composto, Escuela Básica Diego Portales. Redes Municipales, Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, Alcaldesa Javiera Toledo, Dirección Buenos Aires, 850, Fono 32314-0100. Dirección de Obras Municipales, DOM, es responsable de orientar y controlar la actividad constructora de la comuna. Ampliaciones, Permisos de Edificación, Encargado, José Jorquero Ortiz, correo obras arroba vialemana.cl, contacto 3231-40112, Dirección Buenos Aires, 850, Edificio Consistorial. Departamento de Organización Comunitaria, se encarga de vincularse con las diversas organizaciones territoriales y funcionales de la comuna. Entrega asesoría respecto a la Ley de Juntas Vecinales y orientaciones acerca de la conformación y modificación de organizaciones. Asesoría en las postulaciones a diversos fondos concursables para organizaciones. Encargada María Esther Muñer Mail oocc arroba vialemana.cl, Fono 3231-401-26, Buenos Aires, 850, Edificio Consistorial. Unidad Social, Servicios que Realiza, Informes Sociales, Visitas, Asistentes Sociales, Informaciones sobre Red de Apoyo, Programas Sociales, Gestión y Entrega de Ayudas Sociales, Orientación de Becas Estudiantiles, Extensión de Pago de Aseo Domiciliario, Realizar y Actualizar Encuestas de Registro Social de Hogares. Encargada Pascual Aneira, Correo Social arroga vialemana.cl, Fono 3231-401-96, Buenos Aires, 850, Villa Alemana. Juzgado de Policía Local Ley de Protección al Consumidor Copropiedad Inmobiliaria Accidentes de Tránsito Ordenanza Municipal Ley de Alcoholes Red de Seguridad PDI Dirección Victoria 0409 Fono 323311745 Dicrim.villa.investigaciones.cl Fono 134 Carabineros de Chile Sexta Comisaría Dirección Prat 51 Teléfono 3231-32419 Plan Cuadrante Plan Cuadrante Más 569-6238-99-58 Emergencia 133 Red de Salud Ministerio de Salud Formula y define políticas de salud con el fin de promover la salud, prevenir enfermedades y dar tratamientos a las personas que se encuentran afectadas. Programa de Ayuda y Orientación en Salud Programa de Ayuda y Orientación en Salud Línea Salud responde 600-360-7777 Consultas de Coronavirus Atención Salud Dental Establecimientos de Salud o Farmacia de Turno Denuncias, reclamos o felicitaciones Información o asistencia en salud Otras consultas Residencia sanitaria Recintos para personas COVID-19 positivos Contactos estrechos o con síntomas atribuibles a la enfermedad Que deban cumplir con cuarentena pero que no puedan realizarla en su hogar Si necesitas ser derivado a una residencia sanitaria, llama al 800-726-666 Red de Salud Villa Alemane Consultorio Isapu Eduardo Frei Montalva Hospital Juana Ross de Edwards, Peña Blanca Somos Conabicop, somos cooperativa Centro Cl coalística Centro Clínica Recuerda火